¡Me siento bien! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Yo también tengo mucho miedo, Frankie! ¡Rayos! ¡Buenos! ¡Grumas! ¡Centellas! ¡Lluvia! ¡Es una noche de horror! ¿Lo dices porque es una noche ideal para salir a espantar a la gente? ¡No! Lo digo porque aquí caen dos gotas y ya no funcionan los teléfonos. ¡Ay, muchachos! ¿Por qué nos hemos mudado a la Argentina? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No! A nosotros, no vieja. El científico loco que me dio vida nos aconsejó que viviéramos en la Argentina. ¡Eso te aconsejó! ¡Pero si este país está tan hecho bolsa que da miedo! ¡No! ¡Y no te dije que el científico estaba loco! ¡No! ¡Apenas bajamos del avión, ella y yo nos empezó a ir mal. Nos agarró la mafia de los taxis, no vieja. El taxero trucho nos llevó a recorrer todo Buenos Aires y nos cobró cuatro veces más de lo que valía. ¡Tengo miedo! Y cuando nos bajamos del taxi, mi novia y yo salió corriendo y se llevó la valija. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Eso fue antes! Peor estoy yo, que soy una momia jubilada. Y pensar que en el antiguo Egipto yo era un faraón y ahora gano 150 pesos mugrientos. Y encima, no saben lo difícil que fue que me jubilaran. Me decían que no llego a la edad mínima. ¡Junto a mí! ¡A mí que tengo un millón de años! No, muchachos. Lo más grave es que aquí no se sabe quién es quién. Resulta, resulta que el otro día fui a chuparle la sangre a uno y terminó chupándome la sangre a mí. ¿Y era vampiro? No, era un infector del fami. Y encima, tuve que devolver el 25%. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Eso! ¡Que me convertí en hombre lobo! ¡Miren! ¡Y esa maldición la agarré acá! ¿Cómo? ¿No te pasa eso por las noches de luna llena? ¡No! ¡Eso fue por bañarme en el arroyo maldonado! ¡Encima! ¡Soy séptimo hijo varón! ¡Y mi padrino es el presidente! ¡Ah! 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 ¡Ah No hay caso, hasta para un monstruo vivir en este país es de terror. Gracias.